Se estima que solamente lo que ha representado el mes de junio el crecimiento del número de inmigrantes es de más del 300%, que el incremento del número de pateras es más del 200%, por lo tanto solamente en el mes de junio fueron 2.189 inmigrantes los que intentaron cruzar aguas del Estrecho, tanto por la zona de Tarifa como por la zona de Alborán, a través de 84 pateras, pero eso significa ya que son durante lo que va de año 242 las pateras y 6.048 los inmigrantes que intentan pasar por nuestras aguas. En el mes de julio ya son 11 pateras y 372 las personas rescatadas.